Hay suficiente en el mundo para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer su avaricia. Mahatma Gandhi La Pachamama es una diosa venerada por los pueblos indígenas andinos. También se la conoce como la Madre Tierra, Espacio, Madre Tierra. Los incas también reconocían a la Pachamama como la diosa de la fertilidad, quien presidía sobre las plantaciones y cosechas. Constituía las montañas y causaba los terremotos. Era una deidad omnipresente e independiente, con el poder autosuficiente y creativo de crear vida en la Tierra. Es cierto, la Madre Tierra es mucho más que el suelo sobre el que caminamos. Es el viento, es el fuego, el agua. El elemento que se respira y se sostiene la vida y permite su prosperidad. Desafortunadamente, no estamos haciendo mucho para protegerla. La Pachamama es la principal víctima de nuestra sociedad actual y sus efectos sobre el medio ambiente. El cambio climático, los eventos externos relacionados al mismo, los residuos se acumulan, la contaminación en las ciudades, en nuestras fuentes de agua, la destrucción de los ecosistemas. Parece tan ilógico, tan irresponsable. Resulta irónico pensar cuánto tiempo los seres humanos han vivido en armonía con la naturaleza. Sin embargo, durante los últimos siglos, la sobreexplotación y la contaminación han comenzado a afectar el medio ambiente negativamente, quizás como consecuencia directa del dramático aumento de la cantidad de población. A partir de 1970, la demanda de recursos ambientales comenzó a exceder la capacidad de producción del planeta. Ciertamente, la sociedad moderna es mucho más compleja en cuanto a sus interacciones con el medio ambiente. En contraste con aquellas antiguas, la sociedad moderna se caracteriza por la mecanización en gran escala, el uso masivo de tecnología y el dominio corporativo, así como, por supuesto, transversalmente, la explotación de recursos naturales. Quiero señalar que tal vez nos hayamos excedido, que tal vez deberíamos reconocer que hemos fallado en cuanto a la explotación ambiental, que tal vez en la cultura occidental nos equivocamos al crear una sociedad basada en el consumo y el descarte, que tal vez hemos perdido de vista los beneficios de los bienes comunes frente al bienestar individual y privado, que tal vez no hemos visto como nuestra lucha por la libertad ha impactado a otra gente significativamente, que tal vez hemos olvidado el significado de trabajar juntos por ideales colectivos compartidos. Las cifras lo evidencian. De 120.000 a 150.000 kilómetros cuadrados de bosque se pierden cada año, lo que equivale a unos 48 campos de fútbol americano por minuto. 1.400 millones de libras de basura ingresan al océano anualmente. Las enfermedades transmitidas por el agua son una de las principales causas de muerte de niños menores a 5 años, matando a casi 1.000 infantes por día. La cantidad de personas desplazadas está en su pico más elevado en la historia, más de 65 millones. Cada año los usuarios de los países ricos desperdician una cantidad de comida de 222 millones de toneladas, prácticamente el equivalente en la producción alimentaria neta de África subsahariana, 230 millones de toneladas. Es hora de que trabajemos juntos. El Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado por primera vez en 1974, se ha convertido en una iniciativa emblemática para la generación de conciencia acerca de la problemática ambiental emergente, desde la contaminación marina y el calentamiento global, hasta el consumo sostenible y los delitos contra la fauna silvestre. Es preciso que reconsideremos urgentemente nuestra necesidad individual de tenerlo todo. Debemos movilizarnos como activistas ambientales para promover y construir juntos un medio ambiente saludable y sostenible, abordar el cambio climático y proteger el planeta para las futuras generaciones. Debemos pensar como uno con la naturaleza, con la Pachamama.